Buenas tardes chicos, mi nombre es Carlos Alejandro Reina, yo soy profesor titular de Derecho Civil Parte General, Derecho Civil 1. Hoy la asignatura equivalente en el nuevo plan de estudios se llama Fundamentos de Derecho Privado. Ustedes saben que estamos pasando una situación muy especial, que el Poder Ejecutivo Nacional y la Universidad, ya conforme a ello ha decretado la emergencia sanitaria y se han suspendido todas las actividades presenciales dentro del ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Esto no significa que se hayan suspendido completamente las actividades educativas. La misma universidad y la facultad ha dispuesto que los docentes que nos desempeñamos en cada una de las unidades académicas tratemos de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de otro modo, mediante tecnologías a distancia o virtuales. Por ese motivo, desde acá tenemos organizado un curso especial, un curso virtual. Es la primera experiencia que vamos a hacer, que vamos a transcurrir, ustedes y nosotros, con lo cual seguramente vamos a tener que tener un poco de paciencia, vamos a hacerlo con prueba y error, seguramente corregiremos algunas cosas sobre la marcha, hemos pensado en algunas alternativas que es probable que tengamos que cambiar en el futuro, por lo menos mientras dure el aislamiento social obligatorio dispuesto por la pandemia mundial del coronavirus. En este sentido, vamos a desarrollar ciertas actividades durante las próximas tres semanas, que ya las hemos organizado, que van a consistir, por un lado, en clases online, para las que vamos a utilizar en principio la plataforma Zoom. En la presentación del curso les hemos dejado un tutorial, como para que ustedes empiecen a usarla, seguramente ya la están usando porque se ha popularizado muchísimo a partir de esta circunstancia de aislamiento social. Sin perjuicio de ello, en el día de hoy hemos tomado conocimiento que la universidad ha obtenido los derechos de una plataforma muy superior a Zoom, que es una plataforma de Cisco, que se utiliza para dar seminarios web, webinars, en estos analicismos actuales, y seguramente es una plataforma mucho más poderosa, yo no la conozco en profundidad, pero es una plataforma más poderosa y que no tiene ciertas limitaciones que tiene el Zoom como programa, o por lo menos el programa gratuito. Por eso estén atentos, porque, o por correo, o a través del entorno, les vamos a informar cuál es el sistema que vamos a utilizar. Estas herramientas de clases presenciales, así como los trabajos prácticos y las guías de estudio que vamos a ir desarrollando durante estas semanas, trabajos prácticos y guías que son obligatorias para los alumnos regulares, solamente van a poder ser desempeñadas o desarrolladas por estos, es decir, por los alumnos regulares. Esto no significa que el entorno no pueda ser utilizado por otros alumnos, alumnos invitados, que no sean regulares de los que están en la lista del curso. Pero ellos van a poder ver los contenidos, pero no participar ni en las clases online, ni tampoco en las actividades prácticas y en los exámenes, perdón, y en las guías de estudio que vamos a hacer. Por eso los alumnos regulares tienen que matricularse. Cuando entran al entorno van a encontrar dos posibilidades de participar. Como alumnos matriculados dentro del curso Fundamentos de Derecho Privado Virtual, o como invitados. Aquellos que están inscritos en el curso regular han recibido por correo electrónico una clave para ingresar en el curso Fundamento de Derecho Privado Virtual y así deben hacerlo. Ya se han matriculado alrededor de 50, 51, si más no me equivoco, al día de hoy, 2 de abril, a las 4 y media de la tarde. A los que faltan matricularse los insto a que lo hagan para poder tener el universo completo la semana que viene. En principio, la semana que viene, vamos a empezar con una clase virtual por la plataforma Zoom el día martes, 7 a las 18 horas. Ya está el aviso en el entorno y ustedes han recibido, los matriculados han recibido un correo electrónico en donde está el link al que deben acceder en dicho día y horario, 7 de abril, a las 18 horas, para participar de esa clase virtual que voy a dar yo personalmente como para introducir el curso. Además de ello, ustedes ya van a ver en el entorno que van a tener acceso a una serie de herramientas documentales, artículos de doctrina, videos de profesores de otras universidades, videos de juristas, sobre los temas a tratar en cada una de las semanas. La semana que viene vamos a empezar a desarrollar la primera unidad temática de este curso, como ustedes verán en el programa de estudio que también está pegado en el entorno, que se denomina Derecho Privado, Derecho Civil, Derecho Comercial, Orígenes y Evolución. Cuando nos juntemos el martes que viene, ustedes podrán hacerme todas las preguntas que estimen convenientes. Seguramente están muy preocupados por el tema de la evaluación. Nosotros también. Desde ya, les señalamos que la evaluación no va a ser una evaluación virtual. Las evaluaciones deben ser presenciales. De modo que la modalidad de la evaluación del curso va a depender de cómo evolucione la decisión sanitaria del aislamiento. Apenas el aislamiento se levante y podamos desarrollar actividades presenciales, veremos si estamos a tiempo de reanudar el esquema de exámenes parciales que tenemos programado usualmente para los cursos promocionales. De lo contrario, el curso será evaluado mediante una evaluación final cuyas modalidades serán, como siempre, escritas y orales. Bueno, chicos, me despido. Cualquier inquietud que tengan antes del martes, les cito a que me inscriban por el entorno y estoy a su disposición para cualquier consulta o sugerencia. Buenas tardes.